¡Va cortando Pancho! ¡Pancho, Pancho! ¡Pancho para cerrar! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho Isai, tremendo cortando! A ver, ¿qué va a pasar con lo que sucedió? Que Pancho no ha respetado al árbitro, que creo que le dio unas indicaciones. Eso no lo vamos a poder permitir. Tú entiendes, Pierre, ¿no? Aquí saca las cadenas y la cinta se queda dentro del cubo. Hay cosas que dice... Ahí ha debido pararlo. Pero ahí nadie me dijo, pare. Yo paré cuando se metió al árbitro. Pero ahí está César. Ahí sí. Ahí está César. Y Pancho, quiero que veas tú qué cosa es lo que... Ahí, a ver, le dicen lo de la cinta, le explica. Ya le estoy diciendo, cuenta. Te está diciendo que no, pero tú sí. Ahí terminó el cero y volví a sacar. Si quieren buscar algo, me va a quitarme el punto. Normal. Pero yo les recuerdo, el circuito pasado cuando Pato estaba cortando su rucho... No, lo que te estoy diciendo es simplemente para que respetes a los árbitros. Tienes que respetar a los árbitros. ¿En qué momento no lo respete? El punto es tuyo, pero respeta a los árbitros. No, no me da ese punto. Me da lo mismo punto. Ganado dos años seguidos. Pero mi Joanita, ¿en qué momento no respeta al árbitro? Por favor, te lo pido. Observa, observa. A ver, chequea tú. Aquí César te llama la atención, te dice que es lo que ha ocurrido y te da una cuenta. Correcto, le está dando la cuenta. Y no termina la cuenta y Pancho sigue jugando. ¿Dónde está jugando ahí? Ahí está contando. Observa, ahí la cuenta uno. Ahí termina la cuenta César. Me dice cero y agarro el tronco. Ahí termina la cuenta César. Está clarito con la mano. Además, ¿qué pasó? Me dijo la cinta. Claro, el punto es tuyo, Pancho, pero hay que respetar las decisiones de los árbitros. No, yo siempre lo he respetado. Escúchame, si es que no se respetan los árbitros, la próxima vez estarán fuera del programa. No hay más que decir. Ya, Mister, un segundo, solamente un segundo. Mister, hay que entender también, con esto no voy a justificar absolutamente nada, pero hay que entender también que cuando tú estás en ritmo de competencia, estás en un circuito, estás peleando cosas importantes, es bien complicado que te marquen y que tú tengas que reaccionar de la mejor manera. Bueno, en el fútbol, si le faltas, te respeto rápido, te lleva la roja. Perdón. ¿Y cuántas veces Mister ha pasado? Muchísimas. Es parte de la competencia también. Es parte de la competencia. Pero te respeta el árbitro, te respeta el árbitro. Le puedo decir lo último, cortito. Como dice Piero, estaba la adrenalina en la competencia. Si es que en algún momento algo le molestó al árbitro, lo voy a hablar como siempre lo hacemos, con los productores, con todos. Cuando nos picamos, termina el programa, nos abrazamos. Pero respeto a todos mis compañeros, a todos los árbitros y a toda la producción. Porque van a ir a México y en México no nos van a pasar eso. No nos van a dejar pasar esas cosas. Sí, pero lo de México es otro cuento. Nosotros igual estamos bien para eso. Estoy hablando de lo que está pasando acá. No, no es otro cuento. Es exactamente lo mismo. Me refiero que otro cuento es otra historia. Es otra historia. Nosotros nos estamos preparando acá. Acá estamos y acá. Panchito, ¿sabe qué cosa? Yo creo que cuando uno comete un error, es mejor decir sí, ok, me equivoqué. Y no está refutando. Lo mejor es sí, ok, sí, me equivoqué. Y las imágenes están ahí. Eso es lo que estoy diciendo, Johanna. Y ya te acabo de decir, está bien. Eso es lo que estoy diciendo, está bien, Johanita, está bien. Legalmente me indica el productor que al no sacar la cinta, no podrías ni siquiera subir a segunda. A sacar la segunda clave. Por eso te digo, si quieres quíteme el punto, no hay problema. Yo estoy, estamos compitiendo acá por superarnos. No hay que quitar el punto. Por superarnos e intentar prepararnos de la otra manera. Son reglas que hay que cumplir. Por eso te digo. Y si no les gusta, bueno, tienen que hablar con el productor que está acá esperando. No es que no nos gusten, pero si es que nos cerramos tanto en lo que es el rigor de una regla. Es la segunda vez en la competencia que está pasando lo mismo. Johanna, pero escúcheme. Sí, te escucho. Ayer, Patricio rompió el tronco y no lo penalizaron. Paloma hizo lo mismo, pero sí la penalizaron. O sea, hay que ser justo simplemente eso. Yo acato mis errores, todo. A ti, por ejemplo, te han cambiado el serrucho y a Patricio no. Bueno. Podría quejarse, Patricio, pero no nos estamos quejando de esto. Pero estás dando a entender otra cosa, Johanna. Como te digo, a mí lo que menos me importa es el punto. Porque ahora mi objetivo es subir mi nivel. Porque tenemos un desafío que Dios quiera que me incluya. Tenemos un desafío muy importante. De hecho que es importante el punto porque a mí se trata ese programa. Pero llevo dos años ganando. Por eso no tengo una obsesión con eso. Panchito, yo te tengo un montón de cariño, pero ya sabes lo que se trata esto. Tú ya lo sabes. El productor me indica algo, Pancho. Dígame. Que si a ti no te importan los puntos, entonces ven a entrenar en la mañana y en la tarde no juegues. No, es que es míster. Claro, es como en el fútbol. En el fútbol lo más importante es el gol. Ah, pero es un decir. Es un decir. No diga por ese lado. Pero ¿por qué lo sacan de contexto? Pero no entiendo cuál. No entiendo. Acá todo el rato están dando énfasis que tenemos un desafío realmente importante con México. Sí, Panchito, esta es la segunda vez que comete este error. Un ratito. Simplemente queremos que no vuelva a repetir. Nada más. Nada más. Ahí queda. Ahí queda. Mister, perfecto. Pero vamos a hacer una cosa. Si hay... La semana pasada en este mismo juego hubo varios que no sacaron la cinta, que los jueces no lo marcaron y el juego continuó. Y por la pregunta del vivo, nadie se da cuenta de eso. Los jueces son los que tienen que estar ahí para ver que la cinta se saque. Por eso ahí está. Entonces, entonces... Es por eso que el productor de juegos acaba de ser suspendido por dos días, Pierito. Bueno, entonces simplemente para entender eso, nada más. Muy bien. Listo, muy bien. Continuamos con la competencia. Ya.